Y en cuanto al coronavirus empezó a propagarse por el mundo, surgieron decenas de teorías conspirativas contra el cofundador de Microsoft y filántropo Bill Gates. A él lo acusan de crear un plan siniestro para insertar microchips en las personas a través de una vacuna y así controlar las nuestras vidas. Gabriela Vélez nos cuenta más. Es un hombre poderoso. Su fortuna supera los 100 millones de dólares y ahora es el protagonista de innumerables teorías de conspiración. En el 2015 Bill Gates adritó sobre uno de los mayores riesgos que corría la humanidad. Esta conferencia la vieron más de 28 millones de personas a través de YouTube generando reacciones inesperadas. Y es que ahora diversas publicaciones retratan a Gates como el creador del COVID-19 y de especular con la creación de una vacuna. Todo como parte de un supuesto plan siniestro de vigilar a la población mundial con el implante de un microchip. La periodista Lauren Graham, de la cadena Fox, escribió en su Twitter rastrear digitalmente cada movimiento de todos los americanos ha sido el sueño de los globalistas, aludiendo a Bill Gates. Nosotros que somos estudiosos de las profecías. El pastor dominicano, Rudy Gracia, habla con sus fieles sobre este presunto plan. Tras de esa vacuna obligatoria, poner un chip que se llama ID2020, junto con el señor Bill Gates. La teoría del microchip nació en un foro sobre COVID-19 en Reddit, una plataforma con más de 500 millones de usuarios. Tenemos los beneficios de toda la ciencia y tecnología. En ese entonces Gates mencionó la idea de crear un certificado digital para los registros de salud, pero jamás mencionó de implantar chips en la población. Sin embargo, esta teoría cuenta una historia diferente. Eso va a entrar en una gran implicación donde usted no puede sacar pasaporte, viajar, tener licencia, comprar o vender sin ese chip. El tipo más común de desinformación que vemos nosotros, tomas algo que es verdad, lo remueves de su contexto y lo pones en otro y le das una nueva narrativa. Laura García representa a First Draft, una organización que lucha contra la desinformación online. Estas teorías conspirativas o la desinformación se esparcen porque nosotros las esparcemos. Muchas de estas publicaciones provienen del grupo Tuanant, miembros de extrema derecha que luchan contra un supuesto complot para implantar un nuevo orden global. Y no son los únicos. También provienen de grupos que buscan sembrar dudas sobre la eficacia de las vacunas. No acepten la vacuna. Es un arma biológica camuflada. Algo que la comunidad médica rechaza categóricamente. Al no vacunarnos, no solo ponemos en riesgo nuestra salud, sino que nos podemos infectar con cosas que después contagiamos a otros. ¿Y cuál fue la reacción de Gates ante estas teorías de conspiración? Es irónico si tomas a alguien que está haciendo lo mejor para tener el mundo listo. Estamos en una situación crazy, así que van a haber rumores crazy. Teorías de conspiración que continúan esparciéndose como el virus, mientras Gates está dispuesto a destinar 250 millones de dólares a siete compañías empeñadas en la búsqueda de la ansiada vacuna. Gabriela Vélez, del mundo. Muchas gracias.